La deuda externa de los países hispánicos es enorme, pero descubrí un detalle muy interesante. 1819, hace 200 años, España venía mal, tenía graves problemas, se había sacado a Napoleón de encima, pero tenía las cuentas complicadas, había levantamientos en América, disputas entre liberales y absolutistas en la península. Y, ¿qué pasa? Los yanquis ofrecen comprarnos la Florida, o mejor dicho, comprárselo a España. Bien, entonces le dicen, bueno, miren, le dan a entender que venimos avanzando medio por las malas sobre la zona, así que tal vez de esta manera ustedes pueden sacar unos pesos. Y en España dijeron, bueno, va a ser muy difícil sostener esa línea de defensa, es probable que los norteamericanos la tomen por las malas, mejor se la vendemos, y sacamos algo de dinero para el erario público español, y está muy mal. Con ese motivo, 1819, está el enviado español, Luis Dionís, y John Quincy Adams, que luego fue presidente de Estados Unidos. Y se firma el Tratado de Amistad Arreglo de Diferencias y Límites entre su Majestad Católica, el Rey de España, y los Estados Unidos de América. Por lo cual, se le vende la península de la Florida a los norteamericanos por 5 millones de dólares de aquella época, y los norteamericanos se comprometen a respetar la soberanía de Texas, por la cual reconocen que el Rey de España es Rey de Texas también. Bien, hasta ahí, todo muy bien arreglado. Tres años después, el Rey lo ratifica, y, ¿qué ocurrió? Y acá viene un consejo para los dinamarqueses, que parece ser que los yanquis le quieren comprar a Groenlandia. Bueno, yo le recomiendo a la Reina Margarita que primero cobre. Si quiere venderla, cobre primero toda la plata. Una vez que la tenga embolsada, podrá pasarle la bandera a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque los yanquis no pagaron un peso, no se vio ni un real de aquella época. ¿Por qué hicieron? Bueno, una vez que se arregló el acuerdo, es un acuerdo de siete páginas, no es tampoco tan largo, los norteamericanos empiezan con reclamos de esto, reclamos de aquello, reclamos de más allá, con lo cual se cobran los 5 millones de dólares una vez que tenían puesto el pie sobre la Florida. Y se perdió la tierra que había sido conquistada por Menéndez de Avilés. Pero los tiempos siempre juegan a favor de las buenas civilizaciones. Todavía hoy, en la ciudad de San Agustín, que fue la primera ciudad en lo que hoy dice Estados Unidos, que fue fundada por españoles, todavía se celebra esa semana de ese aniversario con mucha fuerza, con toda la simbología española, todavía usan la zapa de Borgoña como bandera del estado de Florida. Así que, quién sabe si las podremos recuperar o no. Pero lo que sí tenemos que hacer es reclamar. Son 170.000 kilómetros cuadrados. Habría que ver cuánto vale el kilómetro cuadrado de la península de la Florida. Pero por lo menos se podría reclamar por un billón 700.000 millones de dólares. Cifra nada despreciable. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podríamos apoyar todos España, ¿no es cierto? Y decir, bueno, te queremos mucho, madre patria, en fin. Algunos de los países de América todavía no se habían independizado. A ninguno le habías reconocido igualmente la independencia. Te apoyamos todo en el reclamo. ¿Y qué le pedimos a Estados Unidos? Cancelación de deuda de Estado. Ni la deuda española, ni la deuda de Hispanoamérica se mantiene. Todo queda cancelado y le reconocemos la soberanía. ¿Sería suficiente o alguien quiere algo más? Yo quiero entradas a Disney por un año. Está grande para Disney. Y vacaciones por un año por todo Orlando. Bueno, son cosas que piden los chicos. Les gusta Disney, Minnie, Mickey y todo eso. El parque de Universal. Uy, Dios, si siguen con eso. Está bien, entradas, queremos también entradas. Para lo que por lo menos los que gestionemos. Y Miami. Y dale con eso también. Bueno, sí, a todos los que tengan ciudadanía española o hispanoamericana. Por lo menos 50% de descuento en todos los gastos. En todas las entradas y en todo el turismo durante 10 años. Con eso quedamos hechos y le reconocemos la soberanía sobre Florida. A ver si nos ponemos todos juntos los pueblos hispanoamericanos. Porque si empezamos reclamando cosa por cosa. Y capaz que terminamos haciendo fuerza todos entre todos juntos. Y restablecemos un proyecto de país y un proyecto de civilización que nos vendría bien. Fíjense si en un solo detalle podemos hacer fuerza todos juntos. Imagínense reclamando Belice, Ezequivo, Malvinas, Gibraltar, etc. Queridos amigos hispanoamericanos, somos casi 700 millones de compatriotas. Ah, perdón, me olvidaba. Suscríbanse y sigan la Semana de Hispanidad. Que Marcela Nardín es la gran impulsora conmigo para hacer esta semana en el 2019. Estén atentos, fíjense el material. Y luego sigan ese portal que seguirá por mucho tiempo más. Estén atentos, fíjense el material.